Vienen los mamahuevos y lo hijueputa a decir que hacer Vienen con la receta de la mejor cocina gourmet Para civilizarnos y para que no portemos bien Así hacemos las cosas que ellos nunca pudieron hacer Vienen los mamahuevos y lo hijueputa a decir que hacer Vienen con la receta de la mejor cocina gourmet Váyanse pa'l carajo si yo al menos no lo invité Quiero comer tranquilo carne de vaca con mi fermer Vienen los mamahuevos y lo hijueputa a decir que hacer Vienen con la receta de la mejor cocina gourmet